Mi gran amor ¿Dónde están, chicas? ¿Dónde te besaste con Raymond Taylor? ¿Raymond Taylor? ¿Cómo es posible que aún lo recuerdes? ¿Y cómo no? Fue la última vez que las tres estuvimos juntas aquí. Tuvimos que llamar a emergencias porque tus frenos se atoraron con los dedos. ¡Oh, fue horrible! Aún puedo recordar los pedazos de hot dog entre tus frenos. Hablando de hot dogs, tengo hambre. ¿Vamos por algo? Sí. Ahí supe que ninguna amiga había tratado de presentarme con sus amigos. ¿Debería darme miedo saber el por qué? ¿Debería ofenderme? Yo intenté presentarte a alguien. En séptimo grado, no cuento. No te preocupes, llegará alguien. Además, no todas tenemos la suerte de ser una mamá que se quede en casa con un esposo perfecto y un par de niños consentidos. ¿Quién necesita un hermanito o hermanita? Brian y tú deberían intentar. No, no, no. Un niño y una niña están perfectos para mí. Siguiente. Hola, ¿me das una hamburguesa sencilla? Espera, que sea doble. Papas grandes, una banderilla y una bebida grande. Ah, y papas con queso picante y una malteada de fresa. ¿Y eso es para todas o solo para ti? ¿Para mí? Oh, ¿qué? Ok. Tengo hambre. ¿Puedes hacer triple la hamburguesa con queso? ¿Te lo vas a comer? Disfruta. Gracias, amigo. ¡Uh! Mira eso, preciosa. Ah, por favor, ¿quieres parar? Si fueras Transformer, serías óptimos. ¡Guau! ¿Te han funcionado tus frases? Algunas veces no, pero en el béisbol profesional, conseguir tres golpes de diez es un gran promedio, amigo. Ajá. ¡Así, bien! Ya vi a quien miras. La pregunta es, ¿vas a entrar a la cancha o te quedarás mirando otra vez? Me avergüenzo. No, esta es una ocasión memorable. No recuerdo la última vez que miraste a una mujer. Nadie desde Jessica. Claro. ¡Esto está! Lo sé, lo sé. ¿Los niños dónde están? Brian pidió el día para estar con ellos. Querían venir con él aquí, pero en algún momento me encontrarán y me llenaré de tierra y comida. Pues para eso no necesitas tanta ayuda. ¿Y? ¿El trabajo? Como de costumbre. Llevas cinco años ahí, ¿cierto? Es que yo no diría eso. Es un trabajo y es estable. Además, creo que me ascenderán muy pronto. ¡Por fin! ¡Me da gusto! Yo no podría estar en la computadora todo el día. Pero ser directora de información y sistemas de cómputo suena interesante, ¿verdad? Ajá. No creo que deba cambiar nada en mi vida. Todo está bien. Toco madera. Ah, es de metal. Es que nunca imaginé verte soltera y frente a una computadora todo el día a esta edad. No es que haya algo de malo en eso, pero... ¿Y cómo te imaginabas que iba a ser su vida? No lo sé. ¿Casada? Tal vez con un hijo o dos y trabajando como enfermera. Recuerdo que siempre traías vendas en tu mochila. De hecho, quería ser enfermera. Casarse no es una meta para todas, Helen. No dije que tenga que casarse, solo la imaginé así. Bueno, como ya les dije, me siento feliz como estoy. ¿En serio? ¿Esta es su oportunidad? No, no, no. ¿No les dirás nada? Bien, lo haré por ti. Qué bueno que traje mi credencial de la biblioteca para así poder estudiarlas. ¿Y eso fue para las tres o querías impresionar a alguna en particular? Porque ella es casada, ella no está disponible y a mí no me interesas. Y cuéntame algo, ¿eres creyente? Porque eres la respuesta a mis oraciones. Rezaré por ti para que desaparezcas. ¡Uh, ouch! Ay, por favor, debería darles pena. No tengo nada que ver en esto. Creo que deberían de estar trabajando en lugar de desperdiciar tiempo acosando a las clientas. Espera, esto es un malentendido. No, silencio. ¿Por qué no le pones correa? Que tengan buen día. Ok, ¿yo qué? Vamos. Eres tan cruel. Honesta, diría yo. No disponible, ¿eh? No disponible para ellos. Alison. ¿A mí? ¿Te he estado esperando? Entra. Entra. ¿La conoces? ¿En serio vamos en lugar? Ay, entra. ¿Quién de ustedes quiere repasar primero? Claro, ¿por qué no? Tu palma. Vio un cuarzo verde con piedras cafés obscuras, un ojo de tigre y obsidiana negra. Y también veo una separación. Un lado se siente intenso y también se siente exitoso. Tendrán muchos cambios y crecimiento. El otro lado va en declive. Un nuevo y gran reto te dará la oportunidad de probar tu coraje. Pero estás a la altura. No me queda claro, pero lo acepto. Ok, sigo yo. Hola. Ahora, lo que busco es estabilidad, ser más delgada y tal vez que mi esposo sea un poco más... ¡Auch! Cierra los ojos. Ok. No guardes cosas en tu corazón. Compártelas con quienes amas. Eso les dará un mejor entendimiento mutuo. A ver, no... ¿No hay ojo de tigre o piedras para mí? ¿Ningún color? Rojo. Doble rojo. Tiempos pesados. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo para mí? Es suficiente. Gracias. Bien, mi turno. El destino tiene mucho guardado para ti. Escupe. Escupe. Creo que quiere que le escupas en la mano. ¡Qué asco! El sol, la luna y las estrellas se alinean. El universo conspira y te empuja para que hagas cambios por las tres. Las estrellas muestran un nuevo espacio como tu hogar. Las escalas de la luna no tienen balance. Necesitas un nuevo camino. Algo más cercano al corazón. Por último. El sol ardiente. Pide que salgas urgentemente a buscar tu alma gemela. Un hombre llamado Joe. Él es el que cerra a tu gran amor. Me dijo justo lo opuesto a lo que yo quiero. Pedí ser delgada y me dice pesada. ¿Quiere decir que voy a engordar? Preferiría tener mononucleosis. ¿Por qué dices que deseas que tu esposo sea más normal? Ok. Puede sonar extraño, pero algunas veces me vuelve loca. ¿Qué? No piensen mal. Amo a Brian, pero a veces es tan perfecto. Él es muy cariñoso y se preocupa y… Eso suena terrible. Me está sangrando el corazón. Al menos a mí me emociona mi predicción. Un nuevo reto pondrá a prueba mi coraje. Y después Sally es más afortunada. ¿Qué dijo? Una nueva casa, un camino, debe ser un trabajo. Un hombre llamado John. No, y por favor, no. Mi departamento es espectacular. Mi trabajo es seguro. Y no me interesa ningún John. Adelante, por favor. ¿A qué se refería con pesada? No pienses en eso. Solo dice cosas por decirlas. Olvídalo. Solo pueden entrar dos a la vez y son… Si dices que estoy pesada, mejor no lo intentes. Cuando van a subir adultos, solo pueden ser dos por silla. Ustedes vayan primero, yo iré en el siguiente. Ok, gracias. Aquí vamos. Ahora sí, su turno. Gracias. ¿Te has oído esto antes? Sí, es muy divertido. Soy Ali. Soy John. Espera, ¿qué? ¿Dijiste John? John Kimball. Oigan, nunca adivinarán con quién estoy sentada. ¿Quién es? Mi nuevo amigo, John Kimball. ¿Viste? Se vuelve realidad esa predicción. ¿Te dan miedo las alturas? ¿Te dan miedo las alturas? No lo creo. Discúlpame, debo contestar. Bueno, sí, soy Ali. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Se pudo salvar algo? Entiendo. Gracias por decírmelo. ¿Todo está bien? Mi departamento se inundó y, al parecer, está muy dañado. ¿Qué quieres decir con muy? Pues que podría invitar a todos los del parque a nadar en él. ¿Qué? Eso decía la predicción. Debe ser una coincidencia. Vamos. Creo que nos bajaremos en la siguiente. ¡No! ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¿No otra vez? Ah... Pediré ayuda. Algo no está bien. Ok. Creo que no me gustan las alturas. A mí tampoco. Es decir, cuando se mueve, no está mal. Pero aquí arriba es totalmente otra historia. ¿Ese es? Sí. Hola. ¿Tú? ¿Quieren que los ayude a bajar? Sí, señor. Sí, por favor. ¡Con cuidado! Perdón. Te tengo. Ahora sujétense. ¡Ali! 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 Gracias, señor. Oye, ya estamos abajo. Cierto. Déjenme ayudarles a salir. Perdón. Adiós. Fuiste tan valiente. Gracias. John. John Carpenter. Gracias, John. ¿Estás bien? ¿Quieres algo? Solo agua. Sí. Ok, ya estás bien. Hola. Hola. Pasa. Gracias por ofrecerme tu casa. Claro. Quédate el tiempo que necesites. ¿Esto es todo? Casi todas mis cosas se echaron a perder con la inundación. Mi ropa, la computadora, mis muebles, mi cepillo de dientes incluso. Pensaba donar todo esto a la caridad, pero esta caja se quedó en la cajuela por un par de meses. Mmm, esto huele a vómito de borracho. Voy a presentarte a mi lavadora después. ¿Qué vas a castear? A un comercial. ¿Y qué tipo de actores buscas? Una pareja felizmente casada. Ya tengo a la esposa, pero aún busco al actor adecuado para ser el esposo. Las opciones que puse en la tabla no me convencen. ¿La tabla? Ah, la tabla de casting. Básicamente fotos de actores potenciales. Vemos quién hace buena pareja. Oh, es Helen. ¿Hola? ¿Ali está contigo? Estoy aquí. Ok, ¿seré yo quien va a decirlo? ¿Decir qué? Madame Zoe tenía razón. Adivinó solo una cosa. No hay manera de que adivinara que tu departamento se inundaría. Aún me queda encontrar el reto que saque mi coraje. Todavía no hay producción que no pueda castear. Ni siquiera han pasado 24 horas. Dale tiempo. Para nada. Además, me espera un ascenso en el trabajo. Me reuniré con mi jefe justamente mañana. Y yo puedo prestarte ropa. Gracias. ¿Ya lo ves, Helen? No hay de qué preocuparnos. Está bien. Adiós. Lo siento mucho. ¡Ay, no! El elefante se espantó y salió huyendo. Hola. Bob. Ali. Harold. Ali. ¿Dina? Ali. El nuevo. Soy Ali. Toma asiento. Él es Richard. Pertenece a una firma de consultoría que ayuda a reestructurar a las compañías en transición. Genial. Sé que habrá algunos cambios con este ascenso, pero ¿de qué tipo de transición estamos hablando? Un descenso. ¿Pero no estamos aquí por lo de mi ascenso? Me lo prometiste hace seis meses. Lo sé. Todo tu departamento está siendo fusionado. Esperamos que después de un tiempo podamos recontratar después del periodo de reestructura. Debemos modernizarnos mediante la reestructura corporativa y así… Fue un gran día, ¿verdad? Fui emboscada. ¿Qué? Relegada. Suspendida. Cortada. Acabada. Despedida. Terminada. Así como así. Me dieron la opción de quedarme y terminar la semana o que ya podía irme. Ay, Ali, lo siento. Debí haber visto las señales de alerta. Las juntas a puerta cerrada, sin contrataciones. La poca carga de trabajo. ¿Helado? Helado. Ok. ¡Se terminó! ¡Es el fin! ¡No! ¡No puedo más! ¿Quién se murió? No. ¡Soy embarazada! ¡Déjenmelos! Ya no tenemos pañuelos. Veré si tengo más. ¿Cuánto tiempo tienes? Casi tres meses. ¿Sabes qué tendrás? Niños, niñas… ¿Uno y uno? No, tendré un ultrasonido en unas semanas. ¿Sabes lo que quieres? Esto es lo que encontré. Gracias. Bueno, si te da mucha hambre durante el embarazo, probablemente sea un niño, ¿cierto? No está comprobado, ¿sí? Por cierto, no dejabas de comer en la feria el otro día. Tal vez tengas medio equipo de béisbol dentro. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Brian está emocionado. Está genuinamente feliz. ¿Y no debería de estarlo? No quiero creerlo, pero todo lo que dijo Madame Zoe ahora está pasando. Madame Zoe dijo doble rojo. Doble rosa. Tal vez quiere decir que serán niñas. Pesada, quería decir embarazada, no gorda. Y mis dos primeras predicciones se cumplieron. Necesitar un nuevo lugar y un nuevo trabajo. ¿A su hora qué? Es que hoy me despidieron. Debemos hablar con Madame Zoe y tratar de arreglar esto. Es horrible sentir presión para poder alcanzar sus altos estándares. Sé que soy buena mamá, pero Brian siempre es mejor que yo. Y no lo hace por sentirse mejor que yo. En verdad, solo quiere ayudar, pero me hace sentir mal. No creo que la feria esté abierta todavía. ¡Vamos! ¡Oye, Helen! ¡Corre! Ya voy. Ni siquiera sé cómo pedirle que se detenga o que cambie. Solo quiero que se relaje más, ¿sabes? Que deje los trastes sin lavar, que no ayude siempre a los niños en sus tareas, que vea mucha tele cuando llegue del trabajo. Parece que quisieras que Brian fuera el peor esposo, un papá menos preocupado y un completo holgazán. A lo mejor no fue una predicción o una maldición. Ay, no, ¿y si nos maldijeron? Nadie nos maldijo. Una divina en Florida fue a prisión y tuvo que dar 1.6 millones a una mujer a la que... Deja de pensar que nos maldijeron. Tal vez esté ahí. ¡Madame Zoe! ¡Madame Zoe! ¿Está aquí? ¡Madame Zoe! Tiene que estar aquí. ¡Madame Zoe! Se acabó. Voy a entrar. ¿Qué...? ¿Qué es lo que haces? ¿Ves? Podría caber fácilmente si no estuviera embarazada. Inténtalo tú. No es una buena idea. Lo siento, pero eres más del gran niño. ¡Tenemos que hablar con ella! ¡Alguien! ¡Dios! ¡Ay, no! ¿Qué? Creo que me atoré. ¿Mucho? No puedo moverme. ¿Quieres que te empuje o te jale? ¡Jálame! Lo intentaré. ¿Lista? ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Estoy intentando! ¡Hola de nuevo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? No. Sí. Estamos bien. No necesitamos ayuda. ¿Sabrías decirnos si Madame Zoe está dentro? Ah, creo que no regresará por varias semanas. ¿Qué? La feria se fue a una nueva ciudad. Creo que salieron del estado. Genial. Genial. Ah, ¿y qué haces por aquí? Solo asegurándome que todo esté en orden y empacado. Ajá. Ah, y gracias por lo que hiciste la vez pasada. Salvar al niño pequeño y a mi amiga. Sí, claro. Fue un gusto. ¿Segura que estás bien? Sí. Bien. Gracias. Fue bueno verte... Sí, de nuevo. Ya nos vamos. Solo camino. Eso, pero vámonos. Hasta luego. ¿Ya vieron? No solo los niños lo adoran. También creo que todas esas mamás lo hacen. No le veo nada de malo. Oye, ya no te quejes de Brian. ¿Está bien? Que solo cosas buenas salgan de tu boca. Tienes razón, cierto. Trabajará en ello. Entonces, ¿Madame Zoe se fue? Sí, por varias semanas. Bueno, ¿y qué es lo que pensabas decirle? Que quería un reembolso. Ajá. O que retirara la maldición. ¿No creen que es algo tarde para ciertas cosas? Pues debería. Yo casi tengo que empezar de nuevo mi vida. Debo encontrar trabajo, donde vivir, comprar todo de nuevo. Es como empezar desde cero. ¿Esto es como la crisis de la mediana edad? No. Ve el lado positivo. No estás sintiendo los efectos de un embarazo. Y creo que mis pies han crecido tanto como mi panza. Tristemente, debo decirle adiós a mis hermosas zapatillas. Positiva. ¿Recuerdas, Helen? Pensé que estaba siendo positiva. Madame Zoe dijo que encontrarás a tu gran amor, ¿cierto? Algo por el estilo. Ok, entonces, en vez de ver lo negativo, ¿por qué no nos enfocamos en lo positivo aquí? ¿Qué dijo exactamente? Algo de buscar mi otra mitad. Mi alma gemela, que su nombre es John. Ok, eso suena prometedor para mí. Tu alma gemela, que en realidad será tu gran amor. Podemos ayudarte. ¿Sí? ¿Qué quieren decir? Este puede ser el gran reto de mi predicción, en el que debo probar mi coraje. Podemos ayudarte a encontrar a tu yon adecuado. Esto será perfecto. Ayudará a que despejes tu mente y a que te ocupes en algo productivo. Ya tengo algo que hacer. Buscan un trabajo nuevo. Nadie saldrá conmigo si duermo en tu sillón. Tú busca un trabajo. Y nosotras buscamos a tu yon. Oye, tengo una nueva. No, por favor. Déjame probarla contigo. Oye, oye, siénteme abrigo. Es de material viril. ¿No? ¿No funciona? Esta debe ser la peor hasta ahora. Ok, está bien. Tengo otra. ¿Estás listo? Tengo opción. Oye, nena. ¿Tu nombre es Wi-Fi? ¿O qué es esta conexión? Las mujeres de verdad odian que las hostigues. Ahora eres experto en mujeres. No, nada que ver. Solo di hola la próxima vez. Podría funcionar mejor lo simple. ¿Y esto me lo dice alguien que no ha salido con nadie en un año? ¿O hace dos? Tienes un punto. ¿Y por qué te haces eso? Sé que te rompieron el corazón, pero ya pasó demasiado tiempo de eso. Volví a encontrarme a la chica de la feria. ¿Cabello café? ¿Vestido amarillo? Esa misma. ¿Y? ¿Crees que te gusta? Me gustaría verla otra vez. De eso estaba hablando. Y bien. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bien, chicas. ¿Cómo haremos esto? Tenemos que comenzar a hacer una lista con los Jones. Dinos a cuántos Jones conoces. Dos Jones del trabajo, uno del gimnasio, el cartero. Necesito apellidos. Los del trabajo son Peebler y Green. Y los otros dos... Ay, no sé. Pues los llamaremos John Fit y John Cartero. Ah, creo que mi casero también es John. John Casero. No, espera. Se llama Steve. Oh. Pero estoy haciendo mi lista de trabajos potenciales. ¿Se las leo? Farmacéutica, abogada, técnico dental, bibliotecaria, enfermera, maestra y ventas. Ah, entonces quieres cambiar de giro, no solo de trabajo. Creo que en este punto no lo sé, pero algo nuevo y diferente puede ser lo que necesito. ¿Eso es todo? ¿Cuatro nombres es lo único que tienes? Eso hará que el John correcto llegue fácilmente. Oh, no. Cuatro no es suficiente. Esto es lo que haremos. Buscaremos en nuestros celulares y apuntaremos a todos los John. John, toma esto. ¿Qué es? Agradeceme después. ¿Eso? ¿Cómo lo obtuviste? Fue en el reporte del incidente. Seguramente la olvidó. No dejó número telefónico, pero leo una dirección aquí. No lo sé. Tú dijiste que querías conocerla mejor. Y ahora tienes la oportunidad de regresarle caballerosamente su licencia perdida. Me debes una. Para ser bibliotecaria piden una maestría en ciencia de la información, pero no puedo obtener este título en línea. Ale la bibliotecaria. No lo veo. Tienes razón. Tienes razón. Mandaré mi currículum para una dirección de informática. John Moyer y John Underwood. Esos son todos. ¿Cuántos hay en la lista? Treinta, cuarenta… Casi. Ciento ochenta y siete. Eso es ridículo. ¡No! Toma la mitad y mejor encuentra el tuyo. No. La predicción es tuya. No dijo nada de mi vida amorosa. ¿Por qué no tomas un poco de aire y después vemos esto? Está bien. Veré si mi casero pudo salvar algo de mis cosas. Solo danos un par de horas y tendremos todo listo para ti. Esto no cuenta como acoso, ¿cierto? Es una mala idea, Sean. Debo irme. Debería irme. No, no, no. Solo debes regresársela. Ya estás aquí. Debería tocar. Sí. Puedo hacerlo. Solo hazlo, Sean. Hola, ¿sabes si Ali Shafi vive aquí? ¿Eres el ajustador de seguros? No, yo soy un amigo. Tuvo que mudarse. Su departamento se inundó. Como casi todos los demás en el edificio. Eso fue un desastre. Si ves a Ali, dile que me tomará un tiempo antes que pueda volver. ¡Hola! ¿Qué tal, Ali? ¿Viste a tu amigo? ¿Cuál amigo? Él acaba de venir buscándote. ¿Dejó su nombre o dijo que quería? Da... Ya... Ya no me acuerdo. ¡Ah! Espere. ¿Pudo recuperar más cosas? Bien. Aquí tienes. Que tenga buen día. ¿John? Yo soy John. Que tenga buen día. Gracias. Hola, Karina. Hola. ¿Lista? Vámonos. Habla, Ali. Claro. Qué gusto que le gustó mi currículum. ¿Entrevista? Gracias. Buen día. ¿Sí? Hasta luego. El lunes a las 2. Sí. Nos veremos por ahí. Gracias. Gracias de nuevo. Ok. El lunes a las 2. Entrevista. Ay. Disculpa. Lo siento. Debería... fijarme cuando camino. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Eres Ali, cierto? Sí. John. Sí, te recuerdo. Te juro que no suelo propiciar accidentes. Solo estaba muy distraída. Has evitado ruedas de la fortuna. Así es. Ha sido toda una aventura desde esa noche. ¿En el buen sentido o en el malo? Bueno, pues... perdí mi trabajo. Mi departamento se inundó. Lo sé. El incidente en la feria. Todo en 24 horas. Lo siento. Espero que ya no haya más. Espera. ¿Ya sabías lo de mi departamento? Oh... Quise entregártela hace rato. Olvidaste llevártela al terminar de llenar el formato. Te hubiera llamado, pero no dejaste el número. Ni siquiera me había dado cuenta. Qué bueno que no me han detenido. Claro. Gracias. ¿Seguro? Bueno, al paso que vamos, estoy segura de que nos veremos otra vez. Ojalá... Probablemente. Adiós. Adiós. Buenas noticias. Ya tengo una entrevista de trabajo con... ¿Qué es todo esto? Es tu pared de casting. Estos hombres guapos intentarán ganar tu corazón. ¿Están en todas las paredes? Algo así. Enumeramos a todos. Y pusimos todos los detalles de cada uno. Básicamente una lista de habilidades, virtudes, educación, lo que les gusta y lo que no. ¿Y cómo supieron todo esto? Hoy en día puedes encontrar todo en internet. Ahora que sea verdad, eso es otra historia. Inténtalo. Elige uno. Dime un número. Ah... 117. Es muy guapo. Este es John Jeffries. Instructor de artes marciales. Tiene su propio dojo. Sin hijos. Nunca se casó. Película favorita. Lo mejor de todo. No le gustan los pepinillos, la mostaza y el coco. Y tiene 44 años. No... siento que no. ¿Por los pepinillos? No... Es muy grande para mí. Creo que... 10 años más que yo es mi límite. Es bueno saberlo. Podemos eliminar a varios sabiendo tus requisitos. Siéntate. Los dividiremos en tres categorías. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Pero no descartaremos a los tal vez. A veces esos tal vez son los que convencen al director y se quedan con los estelares. John Jeffries va a los nos. Ajá. ¿Qué te impediría querer salir con alguien? No... lo sé. Bueno... ¿Qué tanto te importa el físico? No mucho, pero siempre es... Es... Es un plus que sea atractivo. ¿Hay alguien aquí en la pared que debamos eliminar por eso? No lo sé. Me siento raro juzgando a todos estos John solo por su foto. Bien. No eliminaremos a nadie por el físico. Entonces, 10 años mayor es el límite. ¿Puede ser más joven que tú? No. Nadie menor a mí. ¿Ni siquiera si es menor por meses o un año? Mmm... Ok. Alguien que tenga entre 30 y 40, veamos qué sucede. Eso solo elimina 24. Ni siquiera tuvieron oportunidad. Aún tenemos a 163 en la lista. Oigan, pensé en algo. Quiero que ellos tengan un buen trabajo. Que sean financieramente responsables. Y... que no vivan con sus padres. ¿Cuántos centímetros más altos que tú? Ah... Veinte centímetros. ¿Qué? No tendría que agacharme para besarlo con tacones. Entonces, ¿cómo quedan las opciones? Debe tener empleo, no vivir con sus padres, máximo 20 centímetros más alto. ¿Algo más? Así está bien para empezar. Ok. Eso elimina a otros 73. Noventa. Es un buen número para agendarlos. ¿Agendarlos? Al casting. Noventa. Tranquila. Tenemos un plan. Tengo que contactar a todos los de esta lista. Solo a los Jones que conoces. Yo veré a los que yo conozco. Y Brooke, a los que ella conoce. ¿Es eso o crearte un perfil de citas y poner que buscas a tu gran amor llamado John? Ok, tu método es mejor. Vas bien, amigo. Casi lo logras. Ahí estás. Ya te tengo. Aquí tienes, nena. Sí, gracias, señor. ¿Viste? Cumpliendo como todo un caballero. Oh, por cierto, ¿cómo te fue con tu futura novia? Lo arruiné. No la invité a salir, ni siquiera le pedí su número. Tal vez no vuelva a verla. Solo te hace falta práctica, es todo. Tal vez en otra ocasión. Ay, mire esos piecitos. Seguramente son gimnastas. Se siente como si estuvieran luchando. Déjenme encontrar sus latidos. Leí que si su ritmo cardíaco es alto, significa que será niña. ¿Qué tan alto? A 140. ¿Y qué es lo normal? Máximo 160 latidos por minuto. Qué lindo. Solo hay dos ahí, ¿verdad? Sí. Solo son dos latidos dentro, ambos arriba de 140. ¿Quieres saber qué son? Ah, no. Mi esposo quiere saberlo al mismo tiempo, pero no pudo venir porque está en casa cuidando a nuestra nena que está enferma. Ah, bueno. Lo haremos la próxima vez. ¿Te importa si pregunto cuánto tiempo te tomó ser un técnico en ultrasonido? Ah, con la escuela y todo eso. Unos cuatro años. Suena lógico. Ah, definitivamente. Bueno, el doctor vendrá pronto. Gracias. ¿Aún valorando tus opciones de trabajo? Ya decidí que quiero probar algo completamente diferente. El otro día que fui a mi entrevista, me di cuenta de que no quiero dedicarme a lo mismo. Y creo que ellos también lo notaron. ¿Y te inclinas hacia algo en particular? No, aún no. Sí, que sea rápido. El doctor vendrá en cualquier momento. Bueno, ya tengo todo programado y acabo de enviarles la agenda. Oye, tengo citas todos los días. Creo que pensaré muy bien si quiero hacer esto. Oh, ya no hay vuelta atrás. Y tú te comprometiste. Voy a engordar si como de más. No tienes que comer con cada uno. Tú decides qué es lo que harás en cada cita. Y rechazamos a los que no se esfuerzan, no se aceptan solo cafés o caminatas como citas y tú tampoco debes aceptar. Pero me gusta caminar. Tú no eres un perro. Y tengo una cafetera aquí. Creo que es más de compatibilidad. Cuando llegamos a cierta edad, nos conformamos con ciertas rutinas y olvidamos cómo socializar con otros. ¿En dónde lo leíste? En una revista en el lobby. Mejor, deberíamos esperar a que llegue un John a mi vida en lugar de forzarlo todo. Hasta ahora, el único John que ha llegado a tu vida es el niño de la Rueda de la Fortuna. Oh, debemos irnos. Adiós. ¡Hola, Dr. Murphy! ¡Hola! ¡John! ¿Alison Schaefer? No lo creo. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú qué tal? Nos conocimos en la preparatoria. De hecho, creo que esa fue la última vez que nos vimos. Íbamos en tres o cuatro clases juntos. ¿Supiste que el Sr. Green se retiró? El que nos daba historia. Sí, después de 46 años. ¿Puedes creerlo? Oh, Helen, lo siento. Tus bebés y tú son la prioridad. ¿Cómo te sientes? Ay, no. Sigan poniéndose al día. Vayan a comer o algo. Es que no... Creo que es una buena idea. Lo pondré en la lista. Esto sería más fácil si me dejaras terminar. Pero llegará en cualquier momento. Ya lo sé. Ok, terminé. Es toda tuya. ¿Qué pasa? ¿No te sientes feliz? Creo que soy un poco aprensiva. Hace mucho que no tengo una cita. No temas al rechazo. Además, tú eres la que los va a rechazar. Eso suena mucho peor. Creo que no es justo para los hombres que salgan conmigo. Solo diviértete. Si te gusta alguien, ve por él. Si no, recuerda que solo serán unas horas y después no estás obligada a verlo si no quieres. Eres encantadora y bella y cualquier yo no no será afortunado de salir contigo. Gracias. Ah, no lo sé. Es un tal vez. Recuerda lo que dijiste de los tal vez. ¿Es uno de los tuyos? No, uno de los míos. Es de la universidad. No. Yo abriré. Ok. Hola, Ali. Hola, John. ¿Estás lista para irnos? Ya estoy lista. Bueno, perfecto. ¡Corre, corre, vamos! Más le vale que le abra la puerta. Sí, o esta cita terminará muy pronto. Muy bien, lo hizo. Qué suertudo. ¿Todo está bien? Sí, claro. Han pasado años desde la escuela. ¿Cómo te ha ido? Genial. ¿Y tu familia? ¿Cómo están? Oh, sí, claro. Están muy bien. Bien. Qué bien. Cuéntame todo. ¿Es el elegido? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Condujo su camioneta por un largo, largo tiempo. Nunca supe a dónde íbamos. Y luego se detuvo en una gasolinería y ahí me compró un vaso con helado y después me trajo a casa. ¿Y por lo menos la conversación fue buena? Ah, estuvo bien. Al menos así respondía a todo lo que yo le preguntaba. ¿Quién sigue? Hola, Ellie. Wow, se ve bien. Y sabe aún mejor. Por favor. Estamos esperando a alguien. Debe ser mi madre. Tú. Cuando veo mis brazos, lo mejor es cómo lucen mis tatuos. ¿Quieres verlos bailar? ¿Qué tan alto eres? Ah, me gusta aventurarme y conocer otras cosas. Así son mis recuerdos favoritos de niña, ¿no? Lo hagas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? Fue una noche inestable para el Mariscal Novato en su primera aparición. Completó 11 de 24 pases y 112 yardas. Si quieres volver a salir otra vez después de un tiempo Asegúrate de hacerlo cuando estés lista No traigas cargando tu equipaje de emociones anterior Porque es lo peor Ese brillo en tu mirar Que me dice que soy yo Quien te quita el aliento Te hace sonreír Oh mi Ali Solo soy para ti No sé si quieras seguir con este o con este No sé si le gustan con bigote Oh, ¿cómo te fue anoche? No creo poder continuar con esto Ah, así de bien Al final de la cita me abrazó Se acercó y dijo Me gustan frondosas, no firmes Esto no va a funcionar Ah, ¿y qué contestaste? Dije, gracias Y luego me apresuré a salir No era uno de los míos, ¿o sí? Bueno, aún tenemos a varios Jones en la lista Tal vez nos fuimos en la dirección equivocada ¿A qué te refieres? ¿O yo soy el problema? No ¿Las citas no son lo mío? Tú no eres el problema Viene algo mejor Mañana tienes una cita con mi doctor Bueno, finalmente alguien normal Bueno, al menos lo era en la prepa ¿Qué sabes de él realmente? Además del hecho de que recibirá a tus bebés Se viste muy bien Tiene buen auto Buen trabajo Soltero Creo que sí tengo ganas de salir con él ¿Entonces no te casaste? No Nunca ¿Por qué no puedes creerlo? No lo sé, te imaginaba felizmente casada ¿Me imaginaste felizmente casada? No, pero podría intentarlo si quisieras Gracias Es un placer ¿Recuerdas esos libros de predicciones que decían Es probable que termines en prisión O algo así por el estilo? Sí, el tuyo decía ¿Es probable que seas doctor? Sí Y también Felizmente casado No te has casado, ¿cierto? No, para nada Divorciado Hace unos años Sin niños Quizá lo de felizmente casado esté por llegar ¿Y qué decían tus predicciones? Yo No lo recuerdo ¿Y quién dejó a quién? Ella me dejó a mí Lo siento Queríamos cosas diferentes Yo quería una familia Y ella A Raúl Su entrenador personal Recuerdo Que mi esposa decía sentirse cansada De decirme Todo el tiempo Qué tenía que hacer Y yo pensaba Si tú me dices qué debo hacer Lo haré con gusto Pero ella No quería ser como mi madre Ella ¿Estás bien? ¿John? ¿John? ¡Se está ahogando! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Tranquilo Te tengo Te tengo Así está mejor Respira Respira ¿Estás bien? Gracias Siéntate Revisemos que estés bien Toma agua Hola ¿Así de mal te fue? De hecho La cita iba Súper bien Hasta que John Comenzó a ahogarse Y entró en pánico ¿Y se encuentra bien? ¿Qué pasó? Quería ayudarlo Pero me paralicé Y no pude hacer nada Por suerte Estaba el bombero De la feria Y le pudo ayudar ¿El que es guapo O el que es acosador? Se llama Sean Creo que ni siquiera Le agradecí No sé cuál es mi problema Estuve ahí Mirándola fijamente Todo el tiempo Es decir Mientras ella estaba En una cita con alguien Solo no podía dejar de mirarla ¿Qué estás haciendo? Hola Ah Ali Yo tengo que irme ¿Sí? ¿Puedo? Quería Agradecerte Por haber Salvado a mi cita ¿Y cómo se siente? ¿Se encuentra bien? Sí, eso creo Bien Se veía que estaba funcionando Así era De hecho Hasta que Ya sabes ¿Por qué no dejabas de mirarme Mientras estabas con tu cita? Espero que no haya sido una cita ¿Cómo? Mi tía Sherry La mujer con la que estaba Era mi tía Sherry Lo siento por sacar conclusiones Sí Pero aún así Tú no dejabas de verme Es cierto ¿Cómo es que No te dio pánico? Cuando mi cita se ahogaba Te levantaste Viste lo que pasaba Y actuaste Salvaste su vida Sí, me pongo Un poco nervioso Cuando sucede algo así Pero Dejo Que mi experiencia Me guíe ¿Qué se necesita Para ser socorrista? ¿Alguna área en particular? ¿Paramédico? ¿Emergencias médicas? ¿Bombero? Comencé mi primer año De enfermería Pero No lo terminé Apuesto que lo retomarás fácilmente Lo que pasó en el café No quiero que vuelva a pasar Quiero Estar lista Y dispuesta a actuar Cada quien reacciona diferente En situaciones así Pero Tú actuaste como yo Lo hubiera querido hacer Terminé el curso De emergencias médicas ¿Y lo harás? ¿Cuántas horas se necesitan Para terminar ese curso? Generalmente Turnos de 12 horas Pero es usual Tener que quedarse Más tarde Por emergencias De última hora ¿En cuánto tiempo Te certificaste? Seis meses En el colegio comunitario Tomé otros cursos Al mismo tiempo Certificarme En emergencias médicas Me ayudó a decidirme Para ser bombero ¿Y qué te hizo decidirlo? Ah Mi mamá Bordó una bandera Que puso sobre la pared Con Una frase De Ralph Waldo Emerson Y decía El propósito de la vida No es ser feliz Es ser útiles Honorables Compasivos Hacer La diferencia Entre vivir Y vivir bien ¿Tu mamá Abordó todo eso? Sí ¿Y crees Estar haciendo Una diferencia? A veces sí Solo lo recomiendo Como trabajo Para aquellos Que quieren devolver Algo a su comunidad Por otro lado Si buscas ser un héroe O tener dinero No es el campo adecuado Gracias por responder Tantas preguntas Sé que fueron muchas Sí No hay problema Ah Déjame darte mi número Por Si tienes más preguntas Puedo Sí Claro Eso estaría bien Eso es Genial De hecho Bueno Creo que ya lo decidí Y quiero ser una paramédico ¿Algo como un bombero? Comenzaré como técnico en emergencias Y después convertirme En paramédico ¿Cuál es la diferencia? Los técnicos Generalmente Dan RCP Aplican torniquetes Y tratan heridas Los paramédicos Realizan tratamientos Más avanzados Creo que estás sufriendo Los estragos De la crisis De la mediana edad Claramente Hablo en serio Después de hablarlo Con Sean Sé que eso es Lo que quiero hacer ¿No sería como Comenzar de nuevo la escuela? ¿Y siquiera tendrás tiempo Mientras nosotras Te buscamos Al John indicado? Oigan No estoy sintiendo Su apoyo ¿John te metió esta idea? No Para nada Solo Le pregunté Varias cosas Y Pensándolo bien La pasé muy bien con él Pasamos la tarde Platicando Suena bien Pero recuerda Que debes encontrar Al John indicado Mamá Atención todos Es hora de la revelación De género No olvides que tienes Seis citas esta semana ¿Seis? Revisa tu agenda Mañana estudia libre De hecho olvidé decirte Que te planeé Una segunda cita Con mi doctor Y es mañana Ok A la cuenta de tres Una Dos Tres Son niñas Doble rojo Buen swing Gracias ¿Estás segura De no haberlo hecho antes? Es mi primera vez Guau Eso fue muy preciso No te sorprendas tanto ¿Segura que no has hecho Un tour con la PGA? Esta es buena idea Sí Qué bueno que te guste He estado pensando En cambiar de carrera ¿Algo relacionado Con computadoras? Paramédico De hecho Ese es un gran cambio Lo sé ¿Y eso es lo que quieres? ¿Crees que no debería? No, no, no No, quise decir eso Eso lo Es del hospital Tengo un parto Me tengo que ir No es Helen, ¿verdad? No, no, no Ella está bien ¿Podemos vernos otro día? Claro Lo siento Hey, espera ¿Quién es? Hola Es ella, ¿verdad? ¿Lo es? Quería agradecerte otra vez Por responder a mis preguntas El otro día Ya decidí que quiero ser técnico En emergencias Eso es increíble Y luego Tal vez estudiar y ser una paramédico Puedo imaginarte haciendo eso Gracias Eres la primer persona Que se emociona por esto ¿Y por qué no lo estaría? Es una gran elección Sé que te encantará Te agradecería Si pudieras seguir orientándome Ah, María Más que eso Puedo ayudarte en el camino Y asegurarme De que tomes Los mejores cursos Con los mejores maestros Y te prepares Para tus exámenes ¿Lo harías? Sí, quiero que lo logres Gracias Ah, déjame planear algo para ti Y podríamos vernos mañana temprano Ah, déjame revisar mi agenda Espera De hecho, no puedo en la mañana ¿Cuándo puedes? Ni el jueves por la mañana Estás muy ocupada ¿El viernes por la mañana? Lo haré funcionar Ven a la estación a las nueve Sí Gracias Perfecto Nos vemos Adiós Eso es Así es Bien ¿Qué vamos a hacer con Ali? Estoy muy preocupada Creo que de todos Con los que ha salido John el doctor Es el mejor ¿Qué pasa? Hay mucho silencio ¿Brian? ¿Brian? Intenta llamarlo Sí Su contestadora Tal vez Finalmente se fue Se dio cuenta que Estar casado contigo Es muy pesado Y va camino a Belice Esto no es algo que él haga ¿No es eso lo que tanto querías? Irresponsable Flojo Menos perfecto Sí, pero los niños Tenían que verse dormido hace horas Se meterán tantos problemas Seguro están bien ¿Has notado que Ali Está actuando irracionalmente? Oye, espera ¿Escuchas? ¿Qué? Eso Tan perfecto, ¿eh? Debe ser una broma ¿Qué? Me mandó unos mensajes Que ni siquiera vi Diciéndome que los niños Estaban asustados Que se quedaría con ellos Pero que lavaría los trastes Después Cuando se durmieran Soy una mala esposa No eres mala esposa Más bien Estás dándote cuenta Del maravilloso hombre que es Sí, es increíble, ¿cierto? Y te dejo algunos platos Para que los laves Pero ve lo que me hizo a mí Oh, y creo que de eso en particular Te tienes que encargar tú Entonces, ¿qué vamos a hacer con Ali? No me estresaría por eso Al parecer ya tomó una decisión Y lo mejor será apoyarla Sí Mientras, no olvide Que debe encontrar a su alma gemela John Hice una lista con lo que necesitas Y con cosas que te ayudarán a ingresar Es increíble Gracias No necesitas título universitario para ingresar Pero sí el de preparatoria Anotado Y necesitas tu certificado En primeros auxilios para el curso Bueno, sí, tengo un certificado Pero creo que ya expiró Sí, muchos certificados Solo duran uno o dos años Así que debes tomarlo Por suerte nosotros lo damos Requieres solo unas horas Inscríbeme al siguiente Tendrás que pasar el examen cognitivo ¿Es el que puede tomarse en línea? Sí Contiene entre 60 y 100 preguntas ¿Qué tipo de preguntas? Ah, te enseña todo Sobre respiración y ventilación Cardiología y también resucitación Toma un par de horas Lo importante es completar Un programa de educación Aprobado por el Estado ¿Como el que tomé en la universidad? Sí Sin embargo Hay un curso intensivo para paramédicos Toma 19 días En lugar de 6 meses En el colegio comunitario ¿Ok? Definitivamente quiero tomar ese curso intensivo Pero mi agenda está saturada Por las próximas semanas Oh Sé que suena mal Pero es que tengo una cita Cada día por Las siguientes semanas Ah ¿Cada día? ¿Con la misma persona ¿O diferentes? ¿Diferentes? ¿Puedo preguntar? Lo sé Suena muy mal decirlo Es muy Es complicado Pero en verdad Quiero ser paramédico Así que empezaré Lo antes posible ¿Y tiempo entre tus citas? Es que no tengo tiempo Atención grupo Estamos por iniciar Asegúrense de haber tomado Su paquete de material Repasaremos pronto El ABC de los doctores Gracias por acompañarme Sí, no hay problema Uno de mis peores miedos Es que uno de mis hijos Se ahogue Y no saber qué hacer ¿Y entonces Cómo te fue en tu cita Con el último John? Mientras veíamos la película Quería palomitas Jaló la cubeta Y preguntó Si mis manos estaban limpias Ah, lo siento Y se puso mejor Dijo que tenía que ir al baño Pero se fue con todo Y la cubeta de palomitas ¿Cómo? Y nunca regresó Por lo menos disfruté El final de la película Helen ¿Podrías cancelar Mis próximas citas? ¿Hasta con el doctor? No, de hecho Él tiene potencial Pero no puedo Con todos los demás De verdad Quiero concentrarme En estudiar Está bien Siempre que te sigas Concentrando En John el doctor Gracias Ahora tengo que convencer a Brooke Pongan atención El ABC del doctor Es un acrónimo Que les ayudará A recordar Qué hacer Cuando alguien Está inconsciente No puedes renunciar No lo estoy haciendo Solo Que ya no quiero Más citas a ciegas Pero algunas citas potenciales Están por venir ¿En cuántas citas Ya he estado? Muchas Como cincuenta Cincuenta citas Y solamente he ido A una segunda cita Una Eso que te dice Que estoy fracasando No ¿Sí? No Mira Les agradezco a ti Y a Helen Que busquen Que esto funcione Eso lo que Creo que fue demasiado A la vez Creo que sí Me excedí Más de la cuenta Un poco ¿Estás segura? Lo estoy ¿Crees que el doctor John podría tener Alguna posibilidad? Lo creo Es muy lindo Pero aún tenemos Una cita Muy bien Muy bien Buen set Ahí te va Bien Gané Lo siento Soy muy competitivo No Qué bueno que lo hiciste ¿Es la primera vez que juegas? Fue tan obvio No Jugaste muy bien Jugaste como toda una pro ¿Y cómo vas con emergencias médicas? Tengo que preparar un examen Si lo paso Puedo tomar un curso intensivo Estoy un poco nerviosa No Lo harás increíble ¿Me ayudarás a estudiar? ¿Cómo? No sé Preguntándome Cosas como ¿Cuántos litros de oxígeno Puede cargar un cilindro tipo C? Es el hospital Escucha Debo irme Aún no sé Cómo nivelar mi trabajo Con mi vida personal ¿Y cómo no salir con amigas De tus pacientes? Sí Sí, algo parecido ¿Cuál de los siguientes síntomas Comúnmente se relaciona Con un dolor cardíaco? No es dolor de espalda baja Enquijada Correcto Bien, siguiente ¿Qué tipo de pacientes Requieren inyecciones de insulina? ¿Un hombre de 92 años Con diabetes tipo 2 O un hombre de 25 Con diabetes tipo A? El de 25 y diabetes tipo A ¿No quieres las demás opciones? Bueno, un hombre de 25 años Con diabetes tipo 1 No puede producir su propia insulina Lo sabes todo Ya estás preparada Me siento lista ¿Nerviosa? No, teniéndote en mi esquina Gracias por ayudarme Claro ¿Qué pasa con la regla De no traer chicos Cuando no estoy en casa? Está bromeando Ya me iba Apuesto que sí Lo harás genial mañana Gracias Gusto en verte ¿Qué crees que estás haciendo? Estudiando para mi examen Con tu cabello todo arreglado Y oliendo a... Espera A mi perfume Dijiste que podía usar un poco Sí Cuando sales con John El doctor No con ese No te preocupes Mañana veré a John Después de mi examen Bien Solo quiero que tengas Muy claras tus prioridades ¿Otra llamada? Sí Por eso te pedí Que nos viéramos aquí Por si me llaman ¿Eso llega a afectarte? ¿Sentir que todo el tiempo trabajas? Me cruzó por la mente Pero amo lo que hago Siento que... Ayudar a las mujeres Es mi pasión en la vida Sé que eso suena Muy extraño Decirlo en voz alta En lugar de solo pensarlo ¿Tu papá era cirujano? Sí, aún lo es Por eso me hice doctor En primer lugar Amo las cirugías Porque con experiencia Y habilidad Puedes curar a pacientes Operándolos Luego recibí a mi primer bebé Y... Todo hizo sentido ¿Sabes algo? En mi trabajo Hay dos pacientes Mamá y bebé Y no hay nada Como traer al mundo Una vida Yo vi cuando nació Mi sobrina Y... Poder ver Sus manitas Y cuando abrió Sus ojos Esa vez Todo fue tan... Increíble Entiendo lo que dices ¿Qué? Es como si hubiéramos regresado A cuando íbamos en prepa Escucha, no lo vas a creer El hospital Lo siento Debo irme pronto Está bien Lo entiendo La próxima semana estoy libre Puedo pasar por ti Y planear una cita Muy bien Gracias por entender Sí, claro ¡Shan! ¡Ali! ¿Está todo bien? ¿De dónde vienes? ¡Pasaste! Sí ¡El 100%! ¡Es increíble! Gracias a ti Solo te di un pequeño empujón Tú lo hiciste No pude haberlo hecho sin ti ¡Celebremos! Celebramos y me dejas invitarte a salir Estoy sudada ¿Qué tal este sábado? Claro, si no interfiero con tus otras citas a ciegas Eso ya se terminó Gracias a Dios ¿De verdad? El sábado está bien Qué bueno que viniste Es bueno pasar tiempo juntos Estudiar no cuenta Sabes de lo que hablo Es una de las pocas veces que me ves sin uniforme Se te ve muy bien Gracias Apuesto a que tu mamá está orgullosa De que seas bombero ¿Mi mamá? Sí Su frase te inspiró, ¿cierto? Ah, sí Sí, lo estaría Perdí a mis padres cuando estaba en la universidad Lo siento Está bien Fue hace mucho tiempo Ahora el único familiar cercano que tengo es mi tía La que pensaste que era mi cita Ay, no Pero siempre está viajando Entonces Debe ser difícil no tener familia cercana Definitivamente ¿Cómo eran tus papás? Ah, era todo lo que un niño puede pedir Tenía la familia ideal para crecer Fui un niño feliz Cenábamos Cada noche juntos Orábamos Siempre iban a mis partidos de béisbol Ahora mi familia es mi trabajo ¿Qué tal una familia propia? Una vez casi me caso Después de un año juntos me dijo Si es tan bueno para ser cierto, tal vez lo sea Y me... Terminó Lo siento Está bien Mejor haber terminado antes de casarnos ¿Y nadie más desde entonces? No Solo mi trabajo y yo ¿Y qué hay contigo? Es lo mismo Creo que... Estaba tan ocupada trabajando Y con la rutina que... No me di tiempo para amigos o... Nada más en realidad Creo que estaba cómoda Sí, te entiendo ¿En qué me metí ahora? Es una intervención Sean y tú han estado pasando mucho tiempo juntos Sí, porque él me ayudó a estudiar No creo que hayan estudiado hoy A menos que fuera sobre la anatomía de sus labios No nos hemos besado Bien ¿Y por qué no? Escuchen, de verdad disfruto estar con Sean Sabemos por qué está ayudándote Es porque le gustas A mí también me gusta ¿Y qué pasa con Sean? Me gustan ambos Sean y Sean Helen y yo creemos que ese Sean es el indicado Es solo que... No somos prioridad el uno para el otro Pero Sean es genial Sí Cuando se da tiempo para verlo Sean es amable y lindo Helen, mejor no ayudes ¿Sientes algo por Sean? No estoy segura ¿Y qué te detiene? Todo lo que me dijo Madame Zoe se ha hecho realidad Es por eso que quiero seguir viendo a John el doctor Pero me siento confundida porque cuando estoy con Sean Todo es mucho más fácil O las predicciones de Madame Zoe son ciertas O es un fraude Y hasta ahora parece ser real Lo único seguro es que creí tener el control de mi vida Después de ver a Madame Zoe Empecé a sentirme insegura Muchas cosas eran estables Y ahora es como... Si estuviera en un barco que está perdido en alta mar Y no tengo ningún control ¿Te sientes en control de nuevo? Es difícil tener el control cuando las predicciones parecen regir mi vida Pero no es así El... Destino no dicta tu camino Sino... Te muestra un mejor futuro Solo quiero tener estabilidad Y sentir que estoy logrando cosas buenas Y tomando este curso Siento que lo estoy logrando Tal vez Sean está ayudándote a lograrlo Pero no significa que él sea el indicado Debes hacer una lección Y ya sabes por quién voto ¿Ya la besaste? No Y eso no te incumbe Claro que me incumbe Debo saber cuándo comprar un nuevo traje para ser tu padrino Lo tomo con calma Con mucha calma si me lo preguntas ¿Ya sabe que te gusta? No lo sé ¿Y por qué estamos hablando de esto? Debes decirle lo que sientes por ella Sí, no lo sé Parece arriesgado Es un hombre apuesto Sean Gracias Eso creo En serio Tienes mucho por hacer Desde que conociste a esta chica Has estado diferente Y no quiero que pierdas esta oportunidad De ser feliz de nuevo Casi llegó Perdón por ir retrasado No hay problema Espera Esto no es justo para ti, John ¿Qué? ¿Qué? No creo que... Esto vaya a funcionar No está destinado a ser Bueno, lo intenté Eres un buen hombre, John Sé que harás a alguien muy feliz Pero no a ti Gracias por entender Mike Oye, ¿has visto a Sean? No he podido localizarlo Pensé que iba camino a verte No, no lo he visto Déjame ver Hola, Sean ¿Dónde estás? Ali vino a buscarte Ah... Bien Sí, entiendo Claro, adiós ¿Está bien? Ah, sí Él... Él está... Mike Mike, ¿dónde está? Hola, Sean Te he estado buscando Me encontraste Sean, necesito contarte algo ¿Recuerdas ese día? El de la feria Después de lo de la rueda de la fortuna Estaba buscando a Madame Zoe La que era divina Era por algo que ella me había dicho Dijo que necesitaba un nuevo lugar para vivir Que tendría que buscar un nuevo empleo Y que debería salir a buscar a mi gran amor Alguien que se llama John ¿Y por qué me dices todo eso? Mis amigas y yo contactamos a cada John que conocemos Y ellas me hicieron una agenda de citas Y yo accedí a ello Y no sé por qué lo hice No lo debí haber hecho Pero luego se volvió un fiasco Y tenía que estar saliendo cada noche Entonces, ¿todas las citas que tuviste Eran con alguno llamado John? No No quise hacer caso a la predicción de Madame Zoe Pero cuando mi departamento se inundó Y tuve que buscar un nuevo empleo Pensé que algo había de cierto Y sí, sé que suena muy loco Sí Así suena Pero no quiero que sea así Yo cancelé mi cita de esta noche Porque quise estar ¿Cancelas tus citas con un beso? ¿Lo viste? En realidad no debí verlo Sean, no, no es lo que piensas ¿No? ¿Entonces qué fue eso? Solo Él no es el indicado Creo que hay muchos más Johns ahí afuera Serás una gran paramédico, Ali Por lo menos Ahora me puedo concentrar en estudiar Y es importante que ambas manos estén sobre el corazón Si las ponen más abajo Poder fracturar una costilla ¿Saben a lo que me refiero? Y reventar un pulmón ¿Saben a lo que me refiero? Vamos, líanse Gracias Aquí estoy para ti Te quiero Te quiero Eres el señor Tristeza Eterna ¿Y qué si no te llamas John? Te gusta, ¿no? En verdad te gusta Sí Me gusta mucho Algunos hombres son buenos expresando lo que quieren Pero siempre nos enseñaron a ser fuertes Ser duros frente a la tristeza Es como si tuviéramos Es como si tuviéramos que ser bravucones Al lidiar con las emociones Eso fue profundo Muchos de nosotros no hablamos de Nuestras preocupaciones Miedos y frustraciones Necesitamos de una mujer que nos escuche Alguien amable Y comprensiva con lo que nos pasa Y tú debes de decirle la verdad Sé que te han lastimado antes Lo sé Pero dale una oportunidad Está muy callado por aquí sin Ali ¿Sabes algo de ella? No No desde que se fue a su departamento Necesito un chocolate Ok ¿Te sientes bien? No, eso no está bien ¿Debo llevarte al hospital? Podría ser buena idea Ok, ven, levántate No, 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 no Es peor que me paro Entonces, ¿qué hago? Dime, dime qué hago Llámame a Hercules Ok, ok, déjame llamar Y llama a Brian Espera Ok, me voy a acostar Sí, hola ¿Puedo mandar una ambulancia? Ay, me voy a mucho No puede ser Respira Ok Ok, la puerta Espera Esto debe ser una broma Ay, déjanos entrar Ok Hola, Brooke Hola Hola, Sean Hola Estás en tu segundo trimestre, ¿cierto? ¿Cuántos segundos entre contracciones? ¿Son regulares? Duran entre 15 y 30 segundos Pero algunas hasta dos minutos Ok, vamos a ponerte lo más cómoda posible Y veamos si ceden un poco al cambiar la posición Alisson Estaba esperando por ti Tu presión sanguínea se normalizó ¿Entonces no eran contracciones? ¿Presentaste contracciones de Braxton en tus embarazos previos? Ah, no Braxton, dijiste, ¿qué? Es cuando tu útero practica para el parto Las contracciones son bastante irregulares y ceden cuando cambias de posición Las contracciones reales son más frecuentes y fuertes cuando entras en labor de parto Solo debes elevar tus pies por un rato Llama a tu doctor y no te estreses Ah, me dejarías más tranquila si fueras a buscar a Ali A ella no le interesa si tu nombre es Sean, John, Jacob, Alice Ella te quiere ¿En serio? Sí Deberías ir a buscarla Sean Creo que tal vez me sequé un poco con la idea de encontrar a su John En lugar de ver lo que Ali y tú tenían juntos Yo quiero a Ali y quiero lo mejor para ella Así que te ayudaré a buscarla ¡Helen! ¡Brian! Todo bien, estoy bien, falta alarma ¿Te preocupé? Sí Lo siento, vine lo más pronto que pude Estoy bien Por cierto, te ves divina con ese suerte Ay, amor, gracias No todo lo que dijiste es cierto Eso no es posible Está escrito en las estrellas, así debe ser Las dos primeras predicciones sucedieron Pero la tercera No hay ningún John para mí ¿Qué fue lo que dijiste? Que no hay ningún John para mí Mi destino es Sean Eso fue lo que dije John ¿Espera qué? ¿Puedes deletrearlo? S-E-A-N John ¿Es una broma? No es como suena lo que dices Te recuerdo Me disculpo por lo que pasó la última vez Ah, ¿quieres subir gratis? Claro ¿Por qué no? Gracias ¡Espera! Pensé que no volverías a subirte en esto ¿Qué haces aquí? Buscándote ¿Para qué me buscabas? Quería disculparme No deberías ser tú quien se disculpe Tenía mis prioridades Todas revueltas Y no vi lo que tenía enfrente Estuve mal en alejarme tan pronto de ti Me dolió y traté de protegerme Lo que viste no fue lo que piensas Le dije al único John que valía la pena Que no quería salir de nuevo con él Y entonces me besó Para tratar de convencerme ¿Y por qué lo terminaste si querías quedarte con un John? Porque finalmente encontré a alguien con quien quería estar Yo también Quiero decir, contigo Todo el tiempo que estuvimos juntos se sintió natural como... Si nada más faltara Me sentí igual Aunque mi nombre no sea John Lo más curioso es que... Eras tú mi gran amor Todo este tiempo Lo siento Ah, ya sé cómo arreglarla Solamente esperen Está bien Estamos bien aquí Más que bien No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.